¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy SuperSonyNazuma y estamos aquí ante un nuevo episodio de Pixelmon Universe, esa serie en la que nos salen legendarios, nos salen mega evoluciones, nos salen shinies y no podemos atraparlos porque no tenemos balls. Bueno chicos, en el anterior episodio estuvimos dedicándolo un poquito a la casa, estuvimos haciendo pokeballs, estuvimos haciendo un huerto y estuvimos haciendo la pancarta que está allí arriba de esa pequeña montañita, que ahora miraremos y a ver si el ente aquí no ha puesto algo, que se supone que se comunicaría con nosotros una vez tuviésemos eso. Bueno, he estado haciendo cositas fuera de cámara, he estado haciendo por aquí más plantaciones de bonguri, sobre todo para los rojos, para hacer pokeballs y por allí he hecho el huerto un poquito más ampliado, mirad su ablu que bonito, mirad como pasa para allá, oh dios. Y ya pues, poquita cosa me ha hecho fuera de cámara, bueno pues, también os tengo que comentar una cosita, que esto fue cuando estaba haciendo cosas, ¿qué cojones? ¿Qué cojones es eso? Holy shit, qué mierda What the fuck, esto no estaba cuando estuve haciendo el huerto ¿Qué cojones es eso? ¿Tortilla errada? Hay un macho así, pero ¿Qué tiene que ver con la tienda de campaña? ¿Qué cojones, en serio? Uh, hay, hay un tío ahí Eh, os juro que esto no estaba, eh, cuando me metí a, a la casa del huerto y todo esto Gerard, el arqueólogo Por tierra Es que digo, os juro que esto no estaba El tema es que me metí más que nada porque era lo que iba a comentar Eh, en el anterior episodio nos salió un mega recuaz de Shining ¿Sabéis? Bueno, el tema de las megapoliciones y todo esto Y justamente en esta zona donde estamos ahora mismo Eh, me salió aquí un recuaza Un recuaza de verdad En plan, un spawn legendario me salió aquí ¿Qué cojones? Gerard el arqueólogo En su mesita de camping ¿Qué cojones? Esto tampoco estaba Qué polla Eh, ¿podemos hablar con él? Oh, sí A ver, ¿qué nos dice? Hmm, ya veo, ya veo En esta zona se ve que es donde más se expande Me voy a quedar esta opción ¿Ocurre algo? Oh, hola No me había dado cuenta Cuenta, no me había dado cuentas De que estaba aquí Me llamo Gerard y soy un arqueólogo ¿Eres de por aquí? Sí, algo así ¿Qué estás investigando? Me alegra que me preguntes Estoy investigando esta especie de ruina Bueno, reliquia o ruina, por así decirlo Llevo 15 años de mi vida investigándola Pero esta es la primera vez que la veo así de concentrada Es hasta preocupante ¿Concentrada en qué sentido? Me explico Llevo casi toda mi vida mirando esta especie de ruina Siempre he visto fragmentos de columna O trozos de ladrillo sueltos por el suelo Pero esta es la primera vez que los veo colocados en esta posición Pareciese como si llevase a algún lado Pero he mirado bien y no tiene nada sospechoso además de roca No te habías dado cuenta antes de esto ni de coña Os juro que esto no estaba cuando me metí Hace dos días En plan, cuando subí el último episodio Me conecté En plan, para hacerlo del huerto Y vierre y guaza Y ya está Y me estás lidiando por el culo No llevo días aquí Y no me he percatado de esto Exacto Bueno, no te preocupes Pero ahora mi trabajo Es ver qué hay detrás de todo esto En un día mi hombre y yo estaremos Mi hombre y yo entraremos en esta montaña Para afirmar que solo sean preocupaciones mías Y no otra cosa ¿Tu hombre? Pero si estás solo Razón no te hace falta Mi hombre estará aquí en unos días Así que solo me tocará Mira el puto Stanley me está mineando Estarán en unos días Así que solo me tocará esperar y mirar los yudus de la zona Así que me tendrás que aguantar unos días Para lo que me necesites Aquí me tienes Igualmente Y el Stanley pues claramente Me ha tenido que atacar No, no, ciertamente no hay nada Estamos viendo literalmente detrás de la montaña Estamos viendo detrás de la montaña Fijaros, no hay nada ¿Qué cojón? En serio Es verdad Esto también he echado He hecho unas cuantas para caer bolas Así que vamos a atrapar el Stanley por culero este Que no me deja hablar con Geralt Oh, tío No, no, en serio Estoy flipando Ah, le he atrapado Estoy flipando Un poquito Vale, entonces Está investigando estas ruinas Y me acabo de percatar de que tengo el aire acudizado puesto Voy a apagarlo Ay, Dios mío Lo peor del verano Que no me doy cuenta de que tengo este acendio Lo siento si no has escuchado mucho Al principio del episodio A ver, entonces Geralt y su torterra Están investigando esta especie de ruinas Que no hay nada Es que no hay nada Son ruinas pero no hay nada Hemos visto detrás de la montaña Y no hay nada Y... En unos días va A... Míralo con... Es un Megaxo Shiny Un Megaxo Shiny, tú Holy shit Shit, shit, shit Qué guapo Qué guapo Pues hace tú también Shiny Tal y sí, sí Ya te hemos... Ya te hemos visto Que quieras dar por uno Qué chulo El Megaxo Shiny Yo me distraigo con Nashori A ver Entonces En unos días Va a venir Geralt con su hombre Y van a mirar Los delceos de la montaña Pues esperamos que... Que no haya nada Porque si dice que es preocupante En plan que le extraña Que esté en esta posición Nunca había visto En esta montaña Eh Ah, Muguri Muguri Creo que es blanco ¿Es blanco? ¡No! ¡Es amarillo! ¡Es amarillo! Es fucking amarillo Es fucking amarillo ¡Ja! Holy Ya podemos hacer Ultra Balls Es verdad Ahora que he visto lo de... ¡Oh! Qué mierda Me estoy matando Ahora que he visto lo del tema No tengo comida A la puta A la mierda ¿Qué iba a decir que se me ha olvidado? ¡Ah, sí! Que fuera de cámara Me fui investigado un poquillo Por aquí Por la zona Y había Una zona de Bunguri Azul Para hacer Supers Así que ya con esto Podemos hacer Ultras Y Supers Y Vols Y todo lo que sea Ahora podemos ir Botando con Shiny Entonces El ser general No, no, no Que tiene No venga Ahí está general Y te imagino que sea Su tienda de campaña Donde están haciendo sus cosas No, en serio Estoy flipando De verdad Que no me he dado cuenta Ni que estaba eso Me he dado cuenta Cuando me he ido para acá Sin querer Porque es que aquí Exactamente Aquí me salió un Rey Guaza Es más Si no esperamos un poco Por aquí No tiene que salir Porque creo que sale A la tarde Así que vamos a quedarnos Por aquí A ver si se ve Se ve el Rey Guaza Por el día Sí que allí sale Y por la noche Sé que sale aquí Vale Pues bueno Entonces nosotros Seguiremos Como siempre Más que nada Porque si Si eso Si el Ah coño Que no me sale el nombre Si este se va a quedar Con nosotros Imagino que no habrá Que nada que hacer Así que Vale Vamos a atacar a los machos Y no tanto Esperamos Así que Damos un poquito de experiencia Que ha ganado un palo Y piedra Y Ok Pues madre mía General Que eso es todo Es que en plan ¿Qué pasa Ven en esta montaña? Estoy con la montaña Normal y corriente ¿Qué en Dios Podemos aquí dentro? Nada Es más Yo lo digo Cuando salió el combate Hemos visto que no había nada Solo había cual ropa Y Rey Guaza Pues me va a dejar Me va a dejar Como mentiroso Y no va a salir Pero bueno Ya saldrán Pero yo Os juro que ha salido Aquí un Rey Guaza De nivel 70 Encima En fin Vamos a ir a dormir Cularamos a los Pokémon Y cogeramos algo de comida Que estoy un poquito De allí Mira Aquí tengo el huerte De zanahoria Todo Así que A ver si tuviera que quedar Vente un buen rato Farmeando Vamos a dormir Ah Ya da un vuelo Vale Vamos a plantear Los Unguri Que tenemos Vamos a plantear Aquí el Unguri Amarillo Este es el azul Que aún no ha crecido Y el amarillo Lo vamos a poner Aquí Y vamos a poner Aquí algo De iluminación Para que crezca Por la noche A ver Aparte Vamos a coger El lobo Unguri Tengo que ponerme Luego alguna escalerilla Para subir Encima de las plantas Que ahora Sí que tenemos Que tener Bastante Tenemos 24 Con Curious Raj Así que A ver si podemos Te va a la Pokeballs Lo vamos a coger Lo vamos a coger Todas Aquí El libro El libro Que no Es que en plan Lo tenemos aquí Pero no tenemos No Bacalo crudo Vamos a guardar Tenemos aquí Un capítulo A Minear En plan Dedicándolo A Minear Entero Más que nada Porque lo necesitamos Pero en este capítulo Como tenemos De pokeballs Vamos a coger Y vamos a atrapar Vamos a ir de un buen equipo Así que Queremos Avanzar Vamos a buscar esto Vamos Todas las zanahorias Que podamos Ahí está Tenemos 47 Así que A por ahora La comida No nos podemos Preocupar Bastante En total Tenemos 30 Vale Ok Pues bueno Vamos para allá Vamos a mirar la pancarta Y vamos a atrapar algo Que por cierto Me alegro En serio De que os esté gustando La serie Este capítulo Yo lo estoy grabando Aparte De los últimos Que grabé seguido Así que En serio Me alegro De que os haya gustado La serie A mí me está encantando ¡Oh! Me ha puesto algo ¡Tres! ¡Tres! ¿Qué puede significar Tres? ¡Tres! ¿Qué cosa más extraña? ¡Tres! Sí, pues Yo no sé Qué me querría decir Con un tres ¿Los días que me quedan Para morirme? No, no creo que sea Pero Yo qué sé Yo me lo creo ya todo Starly Me he comido Los Starlys ¿Cómo es? ¿Cómo es el Starly Signing? Hay que tener cuidado Con el Starly Porque nos lo podemos Saltar perfectamente ¿Sabes? Porque yo veo Que el Starly El Starly Signing Y el Starly Normal Son muy parecidos Bueno Vámonos Atrás Vamos aquí Como tengo las coordenadas Vamos Podemos manejar No sé Pero Seguramente Voy a meterme el mod Del Warbook Que es un mod Que nos va a venir Súper bien Que es el libro De los TP En plan Pone las coordenadas Y automáticamente Podemos Teleportarnos El sitio Hay un Caterpie Por aquí cerca Ok Caterpie Normal Pero si fuera Sein Lo trapo Suablus Aparte Viste que por aquí Había una zona Una zona De De florecita En plan Una Ah Creo que se le Publicas de flore No sé Donde yo sé Que sale Seleby Como legendario Necesitamos también Un Pokémon De tipo agua Pero eso ¿Dónde puede haber? A ver El pantano Seguro Aquí Es que estamos Rodeados De la misma zona Solo Los bosques Un objeto Una carta Ola Ahí va Que cojones Quiero yo Una carta Ola Aquí va Ok Un Cherubia Ahí abajo Son estas plantas Tan raras Se escucha Se escucha el agua ¿Alguien? Esta zona es buena Es buena para poder Buscar Mira Esto es Esto es Esto se pica como Métida de hierro Es el otro El otro Orix Para poder Carsear Las partes Baja De la Pokéball O de las Boles En general Aquí Lo tiene Tiene que Deca Allá Ahí Volví De hecho Esta es una piedra Agua Que va A ver Ya en este capítulo Siendo sincero Vale En Corpiz Tú De que nivel Es el nivel 11 Venga Tu siquiera Te quiero En el equipo Ven para acá En este capítulo En este capítulo Que nos va a tocar Pues vamos a lo que Es a minear Y a capturar Pokémon Máquina Pixelmon Eso A tapar Pokémon Y luego Subiendo de nivel Hostia Que nos va a reventar El pavo Y Minear Es que lo necesitamos Urgentemente Me va a matar Macho Me cago en la puta Tiene doble golpe El cabrón Venga Boku Una styling Un placaje Yo creo que quizás Si Lo ponemos en rojo Y lo vamos a trapar Perfecto A ver Pokéball A ver si al menos Ahora si me puede salir Un shiny Que lo voy a trapar Quiero el shiny Quiero un shiny Y no puedo tenerlo Porque no me van a salir Ya que tengo Pokéball Vale Vamos a tapar El Colpiz Perfecto Vamos a hacerlo No Poké Heal Y nos vamos a curar Vale Tenemos a Kors Un Pikachu Que pequeño Vale Vamos a volver a la montaña En esto Y hay un Bokuri rojo No nos vamos a coger Así que tenemos Un fantasma En casa Minu Bueno Está levitando Como un fantasma Ok Ok Eso es Ese es De la regenta rola Creo que si No se como se llama Pero Creo que si Que es Oricorio 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 Ese nunca lo he tenido Mira que Sol y Luna Lo he jugado poco Pero Sol y Luna Lo jugué Justico Justico Me lo pasé Luché contra rojo Y Tomar fantasma Ya no volví a jugar Mami Acuera lo bueno Que se quede Alaba Lo que si me gustaría Atrapar Que lo he visto Arriba Un Larvita En la montaña Hay Larvita Y me gustaría Tener un Tiranita En mi equipo Más que nada Porque Tiranita Es Rotisimo Y claro Aquí Solo tenemos Shackles No se Pampi El numero 3 Que en serio No se que significa El numero 3 En serio Entre el numero 3 Y Eso de allí Que buena cosa No cree que el numero 3 Puede significar A ver No creo Ahora Pero en plan Que signifique Como he dicho Que iba a venir El nombre del tío este Os imagináis Que esos son Los numero de días Los que tienen que venir Hombre Aunque también Es que no lo creo Porque Si van a investigar eso No creo No creo que Se tire 3 días Que hay sentado Te anda a su hombre Cuando tienen que investigar eso Move Ray Move Ray Voy a ser Melentei Muy bien Por aquí Ahí hay Pantanete Ahí estoy viendo Pc Boca Tipo agua Vamos a ir un poquillo Más allá Estamos en el minuto 17 Más o menos Con el que tengamos El minuto 25 Es suficientemente bien Aparte Cuando no buscas Shiny Es cuando Sale en tu cara Eso cuando no tienes Pokeballs Joder En serio Ese día me dejo marcado Ay Ay Cago a puta Ay Ya va Vale Tenemos más montaña Cuando meta el mod Este del Warbook Posiblemente Si no Vamos a buscar Más lugares Para tapar Diversos Pokémon Porque ese Pokémon Que me gustaría Tener Uno es Larvita Y otro Larvita Creo que sale De noche Así que no Nos dejamos Y también Una cosa Esto me lo pusieron En los comentarios Del capítulo 1 Y No me parece Mal idea Para los que queráis ¿Queréis que dejen El pack de mods De esta serie Mira El pack de mods De esta serie Para que la podáis Jugar vosotros también En plan Dejaría el pixel mod El minecraft Consolite Y el del Warbook Que serían Los únicos mods Que yo utilizo En esta serie Solo hay YouTube Aquí solo hay Lo mismo Lo bueno Que te da Un montón De carbón Si No tenemos Que si no Estoy mirando Estoy mirando Con atención Todos los Pokémon Aquí sale Una estrellita Que Eso Que si os gustaría Puedo dejar El pack de mods En la descripción Y Poder jugarlo también Vosotros Puedo dejar Incluso La La seed De este mapa Junto con las coordenadas De donde estoy yo Si encontré lugares Así chulos Pues me los podéis Decir en los comentarios Y los puedo mirar Aunque no creo Que mucha gente Lo diga Pero los que lo digan Os lo agradezco Mucho Vamos Vale Estamos haciendo de noche Tenemos unos Que dan 5 minutos Yo por ahí 5 o 6 minutillos Así que vamos a buscar En la vida Vale Es que me jode Porque aquí por aquí El Rayquaza Y ahora no va a salir Que me sorprende Que Rayquaza Me saliese por la noche Cuando Rayquaza Siempre suele salir Durante el día En plenada Va a amanecer Habrá el cambio Lo de tema del spawn Vamos a coger un poquito De cabrón Necesitamos cabrones Para los netes Policía Hostia Y aquí Una pieza de treno Con 9 de esto Necesitamos una pieza de treno De verdad El policía Y de aquí El policía Cuidadito Cuidadito Vamos a ver Vamos a ver No hay nada Pues no hay nada Jeudu Jeudu Tenemos un huevo Eso es lo bueno Que Jeudu No nos falta Vamos Y Larbitax Veo que no hay No sé Si me va a salir un Larbitax La próxima vez que me salga un Larbitax Lo voy a atrapar Fuera del cabrón A tomar por culo Porque lo quiero Y no lo voy a tener Por mi mala suerte Ay Oh ¿Eso es un Carbic? Carbic creo que se llamaba ¿No? Que es de la región de calor No sé qué es el nombre Qué guay Pues ya está Hay más Carbic Que hacen Spawn Buena noche Eso es bueno saberlo Que me acuerdo Cuando salió este Pokémon Que creían que eran En plan Tienen mucho parentesco Con Diancy Y la gente se creía De que eran en plan Un Pokémon legendario Que evolucionaba Diancy Y es como What the fuck La gente loca Con sus teorías de Pokémon Como con el Espada y el Escudo El Espada y el Escudo Están sacando las teorías Más locas Que es que dice Me cago en la puta ¿Dónde sacas tanta imaginación? Pues no, no Ay Estamos sin Vamos por aquí Oh, perfecto No, no, no Ven para acá 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 Venga, me has atacado tú Oh, Dios mío Ni apuesta Punta pie Que no le quita mucho Vale ¿Cuánto le quita? Vale, perfecto A ver si os podemos atrapar Quiero mi Larbitoto En el equipo Quiero mi Larbitoto En el equipo No se he dejado Vamos a ver Ah, sí Así podemos mirarlo mejor Que he visto que se puede cambiar la cámara Eh, venga Vamos a ver Vale, vamos a ver No Vamos a necesitar una Super ¿En serio? Vamos a necesitar un Super Ball Para atrapar la Larbitota ¿Qué dice? A ver Una Dos No Y ahora que le podamos bajar Algo de vida Que tenemos al macho El macho que se lo funde El nivel 15, tío No, no Toma por culo Mira, pues No va a venir perfecto Venga Eh, Charmander Algo en tu vida Vamos a ver Las cuatro Eh Se le quitan Una mierda y nada A ver Las cuatro A ver Si lo vamos a dejar en rojo Aunque sea Otro más Si no, no lo mata Vale Venga Que quiero Este Larbitas Quiero este Larbitas Perdí un Shiny No quiero perder a Larbitas Ay, que Larbitas Es uno de mis favoritos Bueno, Tirarita En verdad Es uno de mis favoritos Venga Atravate, perro Uno No, tío Ha tomado por culo Charmander Ya lanzado una y lo mato Porque no quiero gastar Porque me vuelo Que me las voy a gastar Y me voy a dar Un Shiny otra vez Pues lo voy a matar Cuando tenga Super Ball En la otra Podemos Ya sé que pues Esta zona sale Así que ya está Venga Pues nivel 13 Me han dado Esmeralda y un cristal Uy, o sea que era un diamante Venga No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué es eso? ¡Diansy! ¡Mega Diansy Shiny! Hablando de los Diansy Acaban de salir Ya sabemos que sale por la noche Y me hay otro Larbitas Hijo puta Te quiero en el equipo Y no me va a quedar Vení A ver Me te ha quedado Yo me voy para casa No, no, no A dormir Oh, Dios Que chulo me la Diansy Ok Pues ya para el siguiente Pues Yo creo que para el siguiente capítulo Nos vamos ahí A picar Sí Nos vamos ahí a picar Nos vamos a dedicar entero A picar Máquina Como hay aquí muchas minas Este era guay Este era el nivel 5 Este se puede atrapar Bueno No se puede atrapar No se puede atrapar Bueno, a ver Vamos a otro botón Pokémon Cosa que no se tapa No se tapa nada mal Vale Como he visto Que por aquí hay cueva Pues Eso Allí está un buen Miradiansy Que chulo Que chulo Calvin Que se están pegando Este es de antes Mira Vamos a intentar Venga Tenemos una Pokémon ¿No? Ah Se están matando Matamos por culo En fin Pues entonces Vamos a dejar el episodio Y para el siguiente Vamos a A picar Vamos a dedicarlo A minería Así que En fin chicos Espero que les haya gustado De este episodio Este episodio ha sido un poco What the fuck En comparación al último Que era de De esto De Fue muy tranquilo Entre lo de Gerard Y el 3 Has matado al árbitro En serio Que asco Entre eso Es muy raro todo Y imagino que ya En los próximos días Sabremos algo 3 3 Muy raro todo Así que nada Espero que les haya gustado De este episodio En Ya en el siguiente Como he dicho Nos vamos a minerar Y a buscar Diamanticos Que no hacen falta Así que Dicho lo dicho Espero que les haya gustado Este episodio Me gustaría que dejase un comentario Un like Todo lo que queráis Y nos vemos Hasta el próximo Capítulo Que suba Un saludo Y hasta la próxima Adiós